¡Qué caray! La vida es una sola Por eso Levanta tu vaso Y brinda Con tu chica del amor ¡Liz la boca y grita! ¡Liz la boca y grita! Hoy estoy tomando cervecita en las cantinas Hoy estoy bebiendo Trago margo y a las cantinas ¡Salud! Porque Dios mío me enamoré De un amor que no merece Ahora me encuentro perdida Tratando olvidar mis peinas ¡Buba! Hoy estoy tomando Cervecita en las cantinas Hoy estoy bebiendo Trago margo y a las cantinas ¡Por ti! Porque Dios mío me enamoré De un amor que no merece Ahora me encuentro perdida Ahora me encuentro perdida Tratando olvidar mis peinas ¡Salud! ¡Salud Camila! Ahora me encuentro perdida Ahora me encuentro perdida ¡Salud Camila! ¡Salud Camila! ¡Salud Camila! Ahora me encuentro perdida Ahora me encuentro perdida Ahora me encuentro perdida Es tu chica del amor Luis la Huancainita